¡Hola! Soy Samy González Montilla, tengo 7 años de edad y soy Basic World Isla Saona. Una joya caribeña que cautiva con su hermosa belleza en cada rincón. Sus playas bañadas por agua cristalina y arenas blancas la hacen un paraíso tropical. La hospitalidad de su gente le añaden un toque especial. Por eso estoy más que agradecida de poder ser la representante de mi hermosa isla ante el mundo. Mi experiencia como reina ha sido una montaña rusa de experiencia y aprendizaje. Faro Colón es un monumento y museo en honor a Cristóbal Colón. Al igual que los tres ojos, una reserva natural de la República Dominicana. Una isla bendecida con sus famosas playas, por eso me sumo a su cuidado. Mini World no solo es belleza, también es acción social. Invito a todos los niños del mundo a que vengan a ser parte de esta hermosa organización que cumple el sueño. ¡Gracias!